Puntualmente a las 16, estamos en esta tarde con muchas informaciones en este jueves cargados de entrevista, por supuesto, y todo el contenido que preparamos especialmente para vos. Estamos en este especial de 150 CEOs y por supuesto ya estamos con este siguiente entrevistado, quien nos va a hablar un poquitito acerca de este camino recorrido, todo lo que conlleva también. Y es bueno conocer a la persona en su proceso, no solamente observar ya, como se dice, cuando está en la cúspide, en el estrellato. En este sentido, ya le agradecemos a la presencia de nuestro siguiente invitado, que nos acompaña. Él es CEO de Texo Paraguay, está con nosotros el señor Nicolás Manoyloff. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hola Nadia, gracias. ¿Qué tal? Muy contento de estar nuevamente con ustedes, muy contento de formar parte de este grupo de personas que siempre está tratando de mejorar el mercado y de trabajar por un mejor mercado, por un mejor Paraguay. Nada, la verdad es que me encantaría hablar mucho de lo que creo que está bueno hacer para la gente joven y todos los que quieren emprender una carrera. Vamos a tratar de resumir un poquito. Creo que las claves siempre es, para cualquier posición que uno tenga o que uno aspire en la vida, es la educación, es la capacitación. Yo eso he hecho todo el tiempo en mi vida. Siempre prioricé la educación, siempre prioricé la capacitación y hacerlo de una forma práctica, ¿no? Me parece genial que todos tengamos títulos, que todos vayamos a las mejores universidades y llegamos al mejor máster. Pero la realidad es que siempre busqué trabajar o estudiar de una forma práctica y aplicable. Yo, la verdad es que desde joven intenté cumplir mis metas y mis desafíos. A los 17 años me fui de mi resistencia natal, acá cerquita, 300 kilómetros. Muy chico, uno a esa edad se cree muy grande, pero la realidad es que, viéndolo ahora, ¿no? Que era un niño y me fui a estudiar a Buenos Aires, solo, sin mi familia, sin nada. Y bueno, desde ahí empecé a estudiar, hice la carrera de publicidad en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Y me acuerdo que otra de las cosas que me marcó fue que mi papá me decía, no, hasta que no te recibas no trabajes, no pierdas tiempo en trabajar, porque conviene trabajar, conviene recibirse primero y después trabajar. Y yo, desde el principio dije, no, me parece que no es así. Me parece que uno tiene que empezar a trabajar y, si bien tal vez uno empieza a hacer la carrera un poco más lenta, porque ya no tenés tanto tiempo para estudiar, me parece que ese trabajar de las responsabilidades y empezar a establecerse metas y desafíos trabajando, ayuda a que estudies mejor y a que priorices también el estudio de acuerdo a lo que vas queriendo hacer. Importante resaltar esto también y saber, ¿quién lo inspiró a poder seguir ese camino? No sé, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo a nadie, ya ha pasado tanto tiempo de eso. Sí, sí sé que desde un primer momento dije, tengo que tener mi plata, probablemente sea, haya sido también un tema económico, o sea, cuando uno se va a estudiar afuera no hay recursos ilimitados, ¿no? Hay que pagar una universidad, hay que pagar un departamento y probablemente no tenía plata para mis gustos. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo tener plata? Voy a esperar cinco años a que termine de estudiar para empezar a tener, para manejar mi propio presupuesto. Y no, no esperé. Entonces en el segundo año de la facultad ya empecé a trabajar, empecé a trabajar en un periódico bilingüe, que lo que hacía era vender publicidad. Y bueno, desde ahí ya después conseguí trabajo en una agencia de publicidad chiquita como asistente, como cadete primero, era el que iba y llevaba la factura. Después ya pasé a ser asistente de medios, planificador de medios. Y bueno, creo que uno de los momentos más importantes de mi carrera es cuando me seleccionan como para formar parte del equipo de planificación y estrategia de medios para Unilever, que siempre sabemos que los clientes grandes, importantes, he trabajado para muchos, pero la verdad es que Unilever fue el primero, fue en algún punto el cliente que me marcó. Y desde ahí ya empecé con una serie de desafíos, de coordinar equipos, de trabajos regionales. Yo en Buenos Aires tenía la responsabilidad también de manejar todo un proceso de presupuestación para marketing y publicidad para Paraguay y para Uruguay. Empecé a viajar, empecé a viajar a Asunción, empecé a viajar a Montevideo. Y bueno, así de un día para otro, después de haber también hecho, me hice cargo del departamento digital en ese momento también de la agencia. Y de un momento para otro también, cuando uno piensa hacia dónde va la vida, y no estaba cómodo en Buenos Aires. Yo que soy del interior de Argentina, no me sentía 100% cómodo en Buenos Aires. Y surgió la oportunidad de venir a Asunción y no lo dudé. Nosotros, siempre digo lo mismo, ¿no? En Resistencia, en el norte de Argentina, en el nordeste de Argentina, tenemos muchas más coincidencias culturales con los paraguayos que con los porteños. Y es lógico, ¿no? Es cercanía, es clima, tomamos tereré. Entonces, no me costó nada la decisión de venir a Asunción y bueno, y hoy la verdad que la aplaudo y la volvería a hacer y no me arrepiento para nada. Vine a Asunción a trabajar en Texo, que como ustedes saben es el holding de agencias más importante del mercado paraguayo. Trabajando también para Unilever Paraguay y otros clientes. Y después fui director operativo en Texo, hasta que decidí emprender mi propio negocio en el año 2015. La verdad es que me fue bien también. Tenía una agencia chiquitita que se llamaba Aditor. Y bueno, en el 2017, cuando estábamos creciendo con la agencia, vino una propuesta que no pude rechazar, que fue la de ser Country Manager del representante de Facebook en Paraguay. En ese momento, Facebook, hoy meta, bueno, creo que todos queríamos trabajar ahí. Y fue una muy linda oportunidad porque empecé a viajar mucho y además me dieron la responsabilidad para manejar desde Asunción el mercado uruguayo. Lo cual también me pareció un lindo desafío, ¿no? De manejar un mercado tan desafiante como el uruguayo. Ahí estuve tres años, después llega pandemia, salió una oportunidad de ser el director de medios en Oniria, que estuvo un año. Y bueno, finalmente ahora hace tres con esta nueva posición, por primera vez como CEO de un holding de agencias enorme y súper desafiante por todo lo que tiene el nombre y además las representaciones que manejamos. Y bueno, en esta posición ya hace tres años. Luchando entre lo laboral, lo familiar, el deporte. También ahí hubo un cambio en mi vida hace unos cinco años donde era una persona súper sedentaria, me la pasaba adelante una computadora. Y de repente dije, basta, bajé 20 kilos, empecé a hacer deporte y bueno, y ahora parece que no puedo parar. Es siempre bueno también compartir un poquitito, un recuento de cómo fue desde los inicios hasta el momento, para que la gente tenga en cuenta, dentro del contexto de cómo estas personas, estos ejecutivos también hacen un camino para poder llegar. También nos encantaría que pueda compartir con nosotros su visión para poder tener en cuenta sobre cómo uno debe tener o debe ser un líder efectivo. Bueno, el punto que ya mencioné, que es la capacitación constante, eso es fundamental. Es muy importante también entender o trabajar en dinámicas de equipo. En nuestros trabajos, en lo que tiene que ver con comunicación, con marketing, trabajamos. O sea, creo que lo más importante es trabajar con gente, llevarse bien con la gente, tener esa forma de tomar los problemas de una forma seria, pero no de una forma trágica. Para mí es muy importante también, aparte de trabajar en equipo, es entender las necesidades de las personas. Yo, como todos, fuimos aprendiendo, ¿no? Nadie nace sabiendo, nadie nace teniendo toda la experiencia y muchas veces la experiencia va haciendo que uno empiece y sepa cómo manejar determinadas situaciones. ¿Cómo potencia el talento humano? Para mí el talento humano es, primero hay que delegar, hay que confiar. Yo soy un líder que confía todo el tiempo en su gente. e incitar también a la gente que tenga esa misma forma de entender la capacitación. A mí no me gusta la gente que se queda y dice, bueno, ya está, ya llegué, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi sueldo. Yo siempre me estoy preguntando qué voy a hacer en dos años, en tres años. ¿Dónde voy a estar? Todo el tiempo me pregunto, ¿dónde voy a estar en dos años? ¿Dónde voy a estar en tres años? ¿Qué voy a estar haciendo? Y no por un tema económico, por un tema de desafíos, de la cabeza, porque necesitamos todo el tiempo tener desafíos nuevos. Y en eso me parece que es muy bueno el tema del deporte, porque probablemente uno hace deporte y empieza de cero, de muy abajo, y de repente dice, no, yo ya a esta edad, yo tengo 50 años, a esta edad no voy a ser el número uno, ni lo pretendo, pero sí vas teniendo como pequeñas metas, ¿no? O sea, y corres una carrera, primero la corres en una hora diez, después la corres en una hora cinco, después la corres en una hora, después bajás de la hora, no vas a llegar a los 30 minutos que hace el maratonista. Pero probablemente hagas 40 o 45 y ya te sientas bien con vos mismo. Eso hace que el desafío se vuelva algo lógico, se vuelva algo alcanzable. Lo mismo pasa con los desafíos profesionales. Probablemente muchas veces uno dice, no, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Hay que dar pequeños pasos e incito a la gente a dar esos pequeños pasos, porque no podemos abarcar todo de una vez. Tenemos que empezar, tenemos que, bueno, y acá hay un curso de esto, y acá hay un curso del otro. Empezá con uno, empezá con otro. Tenemos que, por supuesto, administrar el tiempo con la familia, ¿no? Para mí es importantísimo el tiempo que yo paso en mi casa y en mi familia, con mi familia. Eso no lo negocio, no lo negocio porque yo puedo trabajar 14 o 15 horas por día y después, ¿qué va a pasar? No voy a rendir lo que tengo que rendir en el trabajo si yo no descanso, si yo no relajo la mente, si yo no estoy dos horas jugando a un juego de monopoli con mi hija. Claro, hay tiempo para todo, entonces. Hay tiempo para el trabajo, para la familia, la casa, el deporte, la oxigenación. Tenés que hacerte el tiempo. Tenés que hacerte el tiempo. Si no lo tenés, si no, no tengo tiempo porque no, no puedo, tenés que hacerte el tiempo. Si no, no hay forma de crecer y de rendir mejor. Claro, totalmente. Pero recientemente justo estábamos hablando de los desafíos, que hay tantos desafíos todo el tiempo y de repente es como que nosotros mismos debemos desafiarnos. Pero queremos conocer uno de los desafíos que fue uno de los más fuertes dentro de su carrera y qué aprendizaje le dejó. Bueno, la verdad que he tenido muchos pero uno que fue particularmente, me acuerdo ahora de uno muy interesante que fue cuando trabajamos para Facebook, para el representante de Facebook, teníamos que rendir examen. Y yo el último reexamen que había rendido fue en la facultad hace 30 años, más o menos. No sé si no me estoy quedando corto con los 30 años. Y de repente rendir un examen, estudiar, nota, y aprobar el examen, y vamos, y festejar. fue una vuelta un poco a la época estudiante donde teníamos esa dinámica y fue también demostrar que se puede a esta edad también rendir un examen, se puede estudiar, se puede ponerse nervioso para lograr que bueno, después en definitiva una nota, un título, lo importante es vos cómo después eso lo lleves a la práctica. ¿Cuál sería el mayor logro en el campo personal y en el laboral? Guau, qué pregunta tan filosófica. Bueno, en el campo personal yo creo que uno de mis logros de los que estoy más orgulloso es haber formado una familia muy linda con sus pros y sus contras como toda familia, creo que no existe familia perfecta en el mundo entero, pero esa familia a mí me llena de orgullo y me llena de amor también. Lo que te decía también del deporte, para mí es un logro personal muy importante porque toda mi vida fui bastante sedentario y de repente ahora corro carreras, trato de hacer wakeboard en el río, ando en bici y voy también teniendo pequeños logros en estos deportes. Y en lo profesional el gran logro que yo siento es que he crecido y me he desarrollado profesionalmente siempre de acuerdo a mis valores, a mis objetivos. No estoy en un trabajo que no me gusta, no estoy en un trabajo que lo hago por la plata, estoy en un trabajo que me gusta, que lo disfruto, que me llena, voy a la cama y digo, qué bueno lo que hice, lo que estamos haciendo porque en definitiva nadie hace nada solo. Todos hacemos algo con un grupo de gente y la verdad que en el grupo de gente que hoy estamos trabajando en Texo es fantástico, me enseñan, me desafían y bueno, hacen que me siento orgulloso de hacerlo todos los días. Y hablando un poquitito, claro. Siempre altibajos, ¿no? Hay veces que salen las cosas, hay veces que se gana un cliente, hay veces que se pierde un cliente, pero bueno, si solo ganamos no es real. Forma parte del panorama del clima, de todo lo que tenga que ver y hablando un poquitito también de eso, nos encantaría que pueda compartir con nosotros algunas cifras positivas bajo su liderazgo, por supuesto, este último año. Bueno, este último año, 2024, la verdad que está todavía muy recién iniciado, pero sí podemos decir que en Texo en el año 2023 tomando un año completo cumplimos los objetivos que fue un año bastante difícil, sabemos que el 2023 no fue un año tan fácil como inicialmente se prevedía y nosotros cumplimos nuestros objetivos. trabajamos con más de 200 personas, esas personas, por ejemplo, ha bajado radicalmente el porcentaje de rotación en nuestra actividad, en la comunicación y la publicidad, sabe nadie que la rotación es alta, bastante alta y en Texo la rotación ha bajado considerablemente, lo cual nos llena orgullo y por supuesto esto hace que nuestros índices de eficiencia hayan crecido notablemente porque se trabaja sobre gente que se queda, que apuesta, que confía y que por supuesto genera mejores resultados. ¿Alguna frase que refleje su filosofía de trabajo? Guau, eso sí que no lo pensé, una frase que refleje mi filosofía de trabajo. Mirá, yo siempre digo que todo lo que sea capacitarse es invertir tiempo. ¿Cuál es? Claro, para todo, yo creo que eso es vital. Para todo, y para todo tipo de actividades. No vale la pena que vos digas bueno, me voy a correr una carrera y no entrenás. Lo he hecho porque al principio lo hacía, pero ahora voy, entreno con un profesor de running y bueno, no soy maratonista ni mucho menos, pero poquito a poquito voy avanzando. O sea, hay que invertir ya sea plata o tiempo en hacerlo. Si no, los resultados van a tardar más y no van a ser los mismos que si uno invierte su tiempo. Asimismo, mencionó anteriormente ya nuestra conversación que una de las claves del éxito sería la preparación, la formación, el estudio. Aparte, esa clave, el éxito, ¿qué otra clave puede añadir? Bueno, hay que abrirse o hay que dejarse sorprender. Para mí, las personas que se las saben todas y no se sorprenden con nada no tienen mucho futuro. Entonces, yo trabajo todo el tiempo, trabajo porque hay que trabajarlo, no es algo que se gane así como así. En, mira esto, mira qué bueno esto, mira qué bueno lo otro, mira lo que hizo esta persona, qué distinto a lo que yo habría hecho. Y el sorprenderse y situarse en una mirada mucho más humilde de determinadas situaciones para mí te hace aprender mucho y te hace sobrellevar situaciones que muchas veces son difíciles. Entonces, para mí una clave es dejarse sorprender y abrirse a sorprenderse y aprender. Por otra parte, nos encantaría que pueda recomendarnos algún libro que a usted le haya llegado, que le haya sumado ya para poder obviamente estar en esta posición. Por otro lado, como hoy estamos en series y series, ¿alguna serie de negocios que le haya llamado, le haya servido para poder compartir? ¿De negocios? ¿Serie de negocios? ¿O no? ¿Una serie común? Ah, una serie común. ¿De negocios puede ser? Ah, entendí, entendí, entendí eso, perdón. Bueno, hay un libro que a mí me encantó que se llama, no me puedo acordar el autor, pero se llama Hábitos Atómicos. Es un libro que habla de justamente esto que decíamos hace un ratito, de ir haciendo pequeños pasos, de tomarse pequeños desafíos, entonces luego es mucho más fácil llegar al objetivo general. A todo el mundo le recomiendo ese libro, me encantó. En los últimos años creo que ha sido de lo mejor que he leído. Y hay otro libro que, bueno, estoy leyendo todavía porque que es bastante largo y está en inglés y no es lo mismo leer en inglés que en español, ¿sí? Entiendo el inglés, hablo inglés, pero no es lo mismo leer un libro en inglés. Y que se llama The Outdoor Outsiders, que habla de la gente que vive la naturaleza y la y la y los desafíos que te da la naturaleza de otra forma muy distinta a lo que es el turismo de masas o el turismo masivo. Me encanta, me está, pero fascinando, calculo que en breve lo voy a terminar. Y, bueno, y esto creo que se aplica a todo, ¿no? aplica a las vivencias que uno tiene, a cómo también respeta, cuando uno respeta la naturaleza, creo que respeta muchísimo más al mundo, toma mejores decisiones y pone en perspectiva algunas veces que nosotros los seres humanos con tal de crecer y desarrollarnos profesionalmente, muchas veces hacemos cosas que no están bien con el planeta ni con el mundo y me parece que tenemos que cambiar radicalmente eso desde pequeños hábitos, pequeñas cosas, porque no vamos a poder evitar que se siga deforestando el Amazonas, pero tal vez con pequeñas decisiones vamos a sumar un poquito para que esos índices de deforestación bajen. Claro, porque tenemos una sola casa, un solo planeta, no tenemos otro lugar para poder mudarnos y si algo sale mal acá, así que es cuestión de cuidar. Así es. Por otra parte, para ir cerrando también nos encantaría usted como referente, como modelo, porque eso se trata de que nosotros compartamos este contenido para los jóvenes ejecutivos que están del otro lado queriendo también transitar y de repente, por supuesto, con ciertas desilusiones en el camino para que no se caigan, es importante el mensaje que pueda darnos. Bueno, creo que un buen mensaje para mí es esto de dejarse sorprender, de ver las cosas con ojos de novato. Las desilusiones van a pasar siempre. Me pasaron, me pasan y van a pasar. Hay que tomarse un tiempo siempre para pensar, para no actuar basado en la ansiedad o en los impulsos. Yo eso he aprendido, he aprendido, he tomado muy malas decisiones con la ansiedad y con los impulsos. Entonces, aprendí a siempre cuando me pasa algo malo o tengo que decidir algo que puede llegar a ser complicado, no lo voy a decidir ahora, lo voy a pensar un día, dos días, tres horas, una semana y cuando baja un poco el impulso o el enojo o determinadas emociones se piensa mucho más claramente. No hay otra ciencia, no es, no tenés que hacer algo demasiado extraño, es simplemente conectarte con tu pensamiento y dejar que no te influyan sentimientos que hay veces que están buenos y todos los tenemos pero sirven para algunas cosas para otras. Agradecemos su presencia, de verdad, sumamente enriquecedor todo lo que compartió con nosotros, con la teleaudiencia y bueno, nosotros estamos el mayor de los éxitos en el desempeño de sus labores y estamos atentos y esperamos que esto no sea como se dice, no llegue hasta aquí, necesitamos seguir recreando en las pantallas y compartiendo más información con usted, así que le esperamos en una próxima entrevista. Gracias Nadia, gracias al equipo de Cinco Días y bueno, mucho éxito con este emprendimiento que también colaboran y contribuyen al desarrollo y a la profesionalización del mercado paraguayo. Por favor, para eso estamos. Excelente resto de jornada. Gracias Nadia, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos conversando amenamente, forma parte de este especial de 150 CEOs estuvo charlando y hablándonos un poquitito acerca de su carrera al desarrollo y también conociéndolo un poco más al CEO de Texo Paraguay y el señor Nicolás Manoilov quien estuvo acompañándonos en esta tarde. Aprovechamos, establecemos un pequeño corte de la vuelta y regresamos con más. ¡Gracias! 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 Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. A cuéteréí, pero yo que venía mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! Mi facultad ofrece el servicio académico del área de Humanidades que incluye Psicología que es nuestra carrera que tiene la mayor cantidad de alumnos, Filosofía, el área de Ciencias Sociales que es Sociología, Historia y Ciencias Políticas. Luego está el área de Ciencias de la Comunicación que incluye Periodismo, Comunicación Institucional y Publicidad. En el área del Instituto Pedagógico tenemos la Licenciatura en Educación Parvularia. También tenemos las opciones que se mantienen abiertas son Ciencias de la Educación y hay una carrera digamos relativamente nueva que está teniendo su primer acorte que es Musicoterapia. Son nueve carreras y bueno, somos una de las facultades más antiguas de la Universidad Católica una de las cuando se funda la Universidad Católica ya en el año 1960 los sacerdotes jesuitas que estaban al inicio de esa fundación por decisión de la Conferencia Episcopal Paraguaya fundan filosofía realmente todavía no se llamaba filosofía era educación y humanidades con el tiempo fueron agregándose también el área de Ciencias Sociales entonces queda Filosofía y Ciencias Humanas. La facultad tiene cerca de 900 alumnos casi 600 están digamos conectados están siguiendo el área de Psicología también se han invertido en áreas de vinculación social en la parte de práctica de Psicología que es el COP que se llama el Centro de Orientación Psicológica donde los alumnos hacen entrevistas psicológicas en toda una pasantía de esa área y también la área de Educación también el área de Periodismo tenemos un pequeño set de Televisión también un pequeño área de Radio de Edición de Videos y creo que hay muchísimos comunicadores y periodistas que han salido de nuestras aulas ahora entonces también digamos somos en ese sentido somos referencia de la parte de Humanidades desde hace mucho tiempo también en Psicología fuimos los pioneros la primera Universidad que ofreció Psicología que fue en la Universidad Católica yo creo que el área de Humanidades es un área fascinante pero que tiene también sus reglas digamos o sea si no somos serios con autores con programas con evaluaciones nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho en esa área porque hemos sido rigurosos también en nuestros contenidos en nuestros programas en las exigencias muy buenas tardes un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días arrancamos otro espacio de 5 días agro como siempre conversando un poco en torno a las tendencias lo que nos depara el sector primario para este 2024 vemos ya una recuperación del campo algunos de los commodities que se proyectan de forma positiva algunos factores adversos tanto internos como exógenos que han impactado pero de forma mínima en comparación a lo que han sido periodos anteriores y el Paraguay en general que se está proyectando a convertirse en el corto plazo en un verdadero hub logístico en un hub regional que es ahí donde el atractivo para inversionistas puede llegar a radicarse y es un poco de lo que queremos conversar en este bloque del potencial que tiene el país de convertirse en un atractivo para los agronegocios en general que ya de hecho lo está haciendo en varios sectores conversamos detrás de cámaras con nuestro invitado que ya lo presento en instantes nada más en torno a varios rubros como el forestal donde hay firmas multinacionales que han decidido apostarlo todo y Paraguay está teniendo una de las inversiones históricas macro más grande de las últimas décadas esto le va a dar a Paraguay un aliciente un oxígeno para pasar a un siguiente nivel en términos productivos y llevamos a conversar con él en términos de las oportunidades él es CEO de Diamonds Advisors una firma que acompaña en términos de financiación para todos aquellos que están buscando soluciones propiamente bueno vamos a conversar un poco en términos de lo que se puede generar a nivel país el señor Gerardo Rojas a quien le agradecemos por su tiempo en esta tarde don Gerardo como le damos buenas tardes buenas tardes mucho gusto un placer compartir con ustedes esta conversación hablábamos ya previamente y me parecía sumamente interesante lo que me mencionaba don Gerardo si bien hoy Paraguay ya está siendo atractivo ciertamente en términos de inversiones hay comitivos de empresarios que van llegando al país mirando un poco dónde se puede invertir qué se puede hacer cómo podemos aprovechar y potenciar lo que el Paraguay tiene usted me comentaba de que hay un proyecto o varios proyectos en particular que realmente le van a dar a Paraguay digamos esa calificación triple A para venir y desembarcar e instalarse definitivamente correcto bueno Paraguay claramente es un productor importante esta forma parte del club de los grandes productores de alimentos del mundo tiene sus cereales básicos que todos conocemos han desarrollado el sector ganadero también de manera muy potente y estos últimos tiempos otros cultivos como el arroz algodón han tenido un camino ascendente dicho todo esto independientemente de lo que son los mercados internacionales lo que son las situaciones que pasan en globales nosotros lo que estamos visualizando en el Paraguay es que va a haber para nosotros un punto de inflexión con la puesta en marcha del camino bioceánico exacto del bioceánico ¿por qué? porque eso significa la unión de dos grandes atlánticos el Atlántico perdón y el Pacífico exacto que es donde están los puertos de salida de los productos que van directamente a los países consumidores Asia y la India fundamentalmente que son los demandantes los países integrantes de este acuerdo van a poder proveer desde ambos lugares toda la mercadería que sea necesaria y recibir los insumos que son necesarios pues también estos países del sur también consumen productos de los países asiáticos yo creo que el punto de inflexión en la puesta en marcha de la bioceánica más el tren asociado más lo que se va a la confluencia que significa la tranchaco y la hidrovía al Paraguay le va a ser un golpe de alta calidad y mayor interés del que hay actualmente porque se estiman que más o menos unas 3 millones de hectáreas se van a incorporar al mercado agrícola a partir de la posibilidad de estar cercana a centros de logística cercana el clima es un tema que va a afectar siempre y es inmanejable e imprevisible todo lo tenemos asumido pero hay nuevas tecnologías agrícolas para crecer en tierras menos propensas a recibir lluvias esto va a suceder de manera imperiosa va a suceder el desarrollo de sistemas de riego en las tierras también se va a sostener eso y va a haber unas economías ligadas a todo ese desarrollo que son inevitables eso va a significar nuevas poblaciones va a significar nuevas necesidades de todo tipo y claramente lo que hoy hoy es una zona que uno la ve y es gran parte del territorio del Paraguay lo ve con lejos y con sus vicisitudes para mí y para nosotros como consultores eso va a tener un despegue importantísimo por lo cual si habría que hacer una recomendación de un trader de bolsa es el momento de comprar exactamente en esa zona porque es un paralelismo pero creo que es clarísimo que es la apuesta futura que va a tener el Paraguay básicamente en lo que es el desarrollo del sector agro ganadero esto va de la mano por supuesto de la macro del Paraguay del grado de inversión de una visión diferente que tienen todos los centros inversores respecto a lo que está pasando como lo está nombrando usted con las inversiones y eso en definitiva va a redundar en un beneficio claro para el país y lo va a hacer cada vez más atractivo para las inversiones y como lo mencionábamos también Gerardo detrás de cámaras antes de entrar al aire la región misma que se está convirtiendo que de hecho ya lo es digamos la región encargada de proveer alimentos al mundo y es una responsabilidad también recae sobre el peso de los países que integran toda la región de Sudamérica definitivamente eso claramente podemos nombrar el ranking de los grandes productores de alimentos en el cono sur por supuesto empezando por Brasil que se ha convertido en el líder de esta producción siendo cabeza número uno en producción de soja el número uno en producción de maíz ha desplazado con esto a Estados Unidos esto es un tema no menor porque también eso trae aparejado que en la producción de todo tipo necesita insumos los insumos necesitan logística la logística necesita transporte bueno etcétera etcétera toda una cadena de valor agregado que es un beneficio para todos los actores está claro que inclusive hoy el Paraguay está exportando insumos al Brasil con lo cual la integración se hace cada vez más evidente y bueno tener todos estos vecinos como Argentina productora como el Uruguay que es un gran productor también enfocados y ligados a nivel transporte en la misma secuencia bueno es un elemento muy importante para la región muy clave lo que menciona don Gerardo y recalcar esto de que si bien ya están viniendo inversiones al país todavía es materia pendiente es un desafío la cuestión de la movilidad interna del Paraguay y evidentemente ahí la oceánica el tren de cercanías la Trachaco y la solución de la situación de la hidrovía si todos estos puntos pueden ser subsanados definitivamente para hoy va a tener digamos otro posicionamiento en términos de vitrina para el mundo definitivamente ese es el objetivo hay que solucionar todos esos temas que finalmente son temas solucionables unas son construcciones y las otras son negociaciones pero al final son todos temas solucionables y yo creo que el foco hay que ponerlo en esos puntos porque es una fórmula ganadora sin lugar a dudas ahora desde la firma ¿cómo venimos don Gerardo? ¿cómo estamos trabajando con la cartera? ¿cuál es un poco la tendencia que estamos observando en esta época en esta temporada? bueno venimos muy optimistas venimos observando todo esto que estamos diciendo de manera muy cercana venimos incorporando nuevos clientes al portafolio porque claramente la idea nuestra es que haya un salto de calidad en las oportunidades de financiamiento de los clientes que quiere decir que no en detrimento de lo que es la banca tradicional sino sumar elementos más sofisticados elementos de mercado mundial que existen aplicarlos dentro del mercado paraguayo y que eso por supuesto va a redundar en costos menores para las compañías en mayor calidad de actividad y acompañando esa búsqueda de colocarlo en Paraguay como un líder en el sector visto con atención no nos olvidemos que Paraguay es el cuarto productor mundial de soja y está siendo muy activo en otros sectores como lo cárnico y el sector como comenté a Rosca tiene un muy buen año así que lo estamos viendo con mucho entusiasmo estamos viendo muy buena reacción muy buena recepción de parte de las compañías entendiendo que hay que ponerse a la altura de las circunstancias entendiendo que estamos saliendo de una etapa y tenemos que comenzar a otra si el Paraguay va a ser un país grado de inversión tiene que tener todas sus políticas y todas sus estrategias marcadas con eso y eso va a permitir que bueno fluyan mayores fondos mayores inversiones se detecten si tienen éxitos unas van a venir otras porque es un efecto contagio por supuesto así que en ese sentido nuestras consultoras somos muy optimistas muy paraguayas digamos en ese sentido que bueno estamos orgullosos para conocer un poco más la consultora por dentro hace cuánto tiempo está y tengo entendido que se maneja a nivel de latinoamérica bueno básicamente sí nuestro foco es el CONOSUR punto el sector agroalimenticio que lo conocemos muy bien por nuestras experiencias previas en la parte profesional y lo que hacemos es generar a partir del conocimiento de los jugadores de cada país tener una relación directa con las compañías e irlas a visitar estar regularmente con las empresas conociendo por supuesto a los propietarios a los managers esos mercados que sacando las multinacionales son mercados prácticamente de compañías familiares en las cuales está el gran propietario el accionista pero todas esas compañías están tomando caminos como convertirse en compañías ya con una estructura corporativa independiente de la compañía familiar poniéndose a la altura de las circunstancias y eso es lo que estamos dando con mucha satisfacción porque el financiista la persona que pone dinero quiere no solo el retorno del dinero del dinero sino saber a quién se lo da y de qué manera se lo da y que haya una transparencia total en la toma de decisiones que todo eso sea y eso es el factor clave poder brindar esa capacidad de respuesta al mercado ese factor que permite que las compañías reciban lo que tienen que recibir al mejor costo definitivamente ¿cómo lo da el inversor paraguayo? ¿qué perfil tiene? ¿diferente al de otros? bueno el inversor paraguayo está entrando en general en lo que estamos comentando ahí conociendo ¿pero un poco más tímido o es más agresivo como otros perfiles? bueno a mi me atender están se están sucediendo los acortecimientos como dije la transformación en sectores que eran empresas familiares están empezando a ser manejadas por los hijos de los propietarios los hijos de los propietarios que a lo mejor estudiaron y están capacitados en formaciones ligadas a las empresas están tratando de aplicar esos conceptos entonces hay una una evolución yo creo que estamos en un proceso de evolución por supuesto como toda evolución tiene un grado estamos en unos grados iniciales no estamos en un mercado sofisticadísimo pero ya arrancamos por lo menos que le importa bueno eso es lo importante por supuesto todos estamos apuntando a lo mejor estamos al grado de inversión a la gran logística a la capacitación a la parte profesional al entender los instrumentos sofisticados estamos todos incluidos todos nosotros estamos entrando en un mundo nuevo que es la inteligencia artificial y no sabemos todavía el impacto que va a tener real en el día a día es una pregunta que todo el mundo se hace y nadie responde con certeza todo el mundo está atrás de eso así que estamos todos involucrados en tener que mejorar en tener que acompañar en tener que aprender en tener estar conectados en tener aperturas y ser empáticos con los sistemas y bueno esa es un poco la respuesta empáticos con los sistemas eso es decir sin lugar a dudas ahora un poco redondeando don Gerardo agradeciéndole el tiempo que nos brindan esta tarde su visión para este año entonces en general positiva bueno dinámico si este es un año en el cual bueno se vino de un año complicado con sequía hace un año y medio atrás hubo una gran sequía y bueno y en algunos sectores del país este año también hubo temas de sequía pero grosso modo digamos la gran zafra de soja bastante de 9.5 millones 10 millones de toneladas que es el número tradicional del Paraguay este maíz va a estar también sostenido arroz va a estar más de lo que venía previo digamos va a ser un año bueno un año bueno si no surge nada muy especial con las exportaciones de carne en términos de de que pueda haber algún tipo de negociación con algún país u otro yo creo que como que el año ya está bien definido no tenía que haber sorpresas un escenario más que propicio para las inversiones entonces definitivamente por eso mismo estoy insistiendo en el concepto de ver que estamos en un mundo en que se nos vienen cosas que nosotros ninguno puede decir que como se van a desarrollar entonces hay que estar preparado hay que abrir un poco más los ojos y encontrar esas oportunidades en el momento preciso exactamente don Gerardo más que nada agradecerle por su tiempo muy buena charla realmente desearle muchos éxitos y como yo siempre digo esperando que no sea la última entrevista bueno igual espero lo de mi parte y les agradezco mucho el tiempo y les agradezco y les agradezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. A Cotereí, pero yo que peñé mucho en divers. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí. Y yo les preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. Bueno, mi facultad ofrece el servicio académico del área de humanidades, que incluye psicología, que es nuestra carrera que tiene la mayor cantidad de alumnos, filosofía, el área de ciencias sociales, que es sociología, historia y ciencias políticas. Luego está el área de ciencias de la comunicación, que incluye periodismo, comunicación institucional y publicidad. En el área del instituto pedagógico tenemos la licenciatura en educación parvularia. También tenemos las opciones que se mantienen abiertas, son ciencias de la educación. Y hay una carrera, digamos, relativamente nueva, que está teniendo su primera corte, que es musicoterapia. Son nueve carreras y, bueno, somos una de las facultades más antiguas de la Universidad Católica. Cuando se funda la Universidad Católica en el año 1960, los sacerdotes jesuitas, que estaban al inicio de esa fundación, por decisión de la Conferencia Episcopal Paraguaya, fundan filosofía, realmente todavía no se llamaba filosofía, era educación y humanidades. Con el tiempo fueron agregándose también el área de ciencias sociales, entonces queda filosofía y ciencias humanas. La facultad tiene cerca de 900 alumnos, casi 600 están, digamos, conectados, están siguiendo el área de psicología. También se han invertido en áreas de vinculación social, en la parte de práctica de psicología, que es el COP, que se llama el Centro de Orientación Psicológica, ¿verdad? Donde los alumnos hacen entrevistas psicológicas, hacen toda una pasantía de esa área, y también la área de educación. También en el área de periodismo tenemos un pequeño set de televisión, también una pequeña área de radio, de edición de videos, y creo que hay muchísimos comunicadores y periodistas que han salido de nuestras aulas, ¿verdad? Entonces, también, digamos, en ese sentido somos referencia de la parte de humanidades desde hace mucho tiempo. También en psicología fuimos los pioneros, la primera universidad que ofreció psicología fue la Universidad Católica. Yo creo que el área de humanidades es un área fascinante, pero que tiene también sus reglas, digamos. O sea, si no somos serios con autores, con programas, con evaluaciones, nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho en esa área, porque hemos sido rigurosos también en nuestros contenidos, en nuestros programas, en las exigencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!